Preservar la seguridad de las personas y sus bienes en comunidades, regiones y zonas. Uno de los principales objetivos de la Gendarmería. Apenas hace unos días el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció esta nueva división de la Policía Federal. Ante la carencia de agentes que se presenta en Mexicali, esta nueva corporación podría venir a reforzar la seguridad. Sin embargo, autoridades de la Policía Municipal no tienen información al respecto. Son alrededor de 5 mil elementos los que forman parte de la Gendarmería. Sin embargo, de acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, únicamente en Mexicali, se requieren más de mil elementos. Hasta la fecha no. Sin embargo, precisamente esos lineamientos que yo les comento, considero que son parte del proyecto que viene en un futuro, de contar con unas únicas policías que trabajemos bajo unos mismos lineamientos. Y es que autoridades federales han implementado nuevos esquemas de trabajo. Todas las corporaciones, tanto estatales y municipales, deben de estar acreditadas dentro de la Academia de Seguridad Pública del Estado. Además de recientes evaluaciones para recibir la licencia colectiva, deportación de arma de fuego. Y por último, aumentar el grado de escolaridad de los agentes. Por ponerle un ejemplo, hoy en día ya nos dice la manera en que un oficial debe de hacer la detención de un vehículo, la manera en que un oficial debe de conducir, de trasladar a un presunto responsable, la manera en que uno le tiene que colocar los candados de mano. O sea, ya no es nada más ahí como uno lo entendía y lo quisiera aplicar. Y esto se inicia desde el curso de formación básica. A partir del 2016 también inician nuevos esquemas para todos los sistemas de seguridad, como es la obligatoriedad del sistema acusatorio en las entidades del país. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.